Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a una batalla de World of Tanks y aquí estamos en compañía del señor Almaxanatus, del señor Coliseo y estamos en Molinovka, batalla de tier 10, en la cual somos top tier así que teníamos toda la presión, toda la noche quejándonos de así que activé el botón de Contributor y sacamos ventaja en el matchmaking bueno, el caso es que, como os decía, el señor Almaxanatus va con el Patton, el carro medio de tier 10 americano el señor Coliseo con la GW100, la artillería alemana de tier 10 y nosotros con este Object 705A, que es un auténtico coco, ¿vale? un auténtico monstruo para los amantes de los carros hiperpesados lentos pero poderosos este carro, yo creo que les va a gustar carro de posicionamiento de torreta trasera y un buen cañón y un buen blindaje y bueno, pues la batalla, vamos a ver las peripecias del Clan Sidre en una batalla random y vamos a ver las ventajas y las virtudes de este carro decidimos ir hacia la montaña he visto muchas veces este tipo de carros quedarse ahí abajo donde vas en los edificios yo quería un poquito de tangana porque muchas veces cuando los carros son lentos tipo mouse y demás deciden no ir arriba y claro, pagamos el ser fuertemente blindados y con un cañón bastante grande pues nos estamos jugando mucho peso y eso nos limita la velocidad así que plantearte ir a sitios que son costa arriba y muy lejos teniendo en cuenta que tampoco tienes una gran depresión pues muchas veces no se va pero bueno, decidimos ir al lugar donde se cuecen las tortas yo había avisado a los compañeros que el pelotón enemigo también era top tier y al igual que nosotros estaban un carro hiper pesado que es un mouse acompañado de la conqueror creo que era o no me acuerdo, bueno, la artillería enemiga y el object 907 vale, los tres iban en pelotón y bueno, ahí aparece el object 907 como bicheando en la esquina de la montaña así que ya sabíamos que el pelotón iba a venir para acá o me la artillería lógicamente no pero sí que íbamos a saber que iba a estar pendiente de apoyar a lo que molestase al mouse el mouse, perdón teníamos la seguridad de que iba a venir hacia aquí arriba el equipo como veis bueno, reparto medianamente normal se quedan pocos en base nuestros ligeros es lo que se quejaba la gente desde el principio nuestros ligeros están los dos en el mismo sitio nadie fue a pintar por la zona del lago y eso nos debilita mucho por esa zona y aquí aparece lo primero nos encontramos el 50 TP intentamos girar así un poquito para que falle se le va el tiro a nuestra torreta y ahora le entra el miedo porque otro cañonazo como ese que le hemos metido 661 del primer viaje el tío se lo replantea estás mal colocado amigo lo mandamos a mover garaje y ahora era el momento de bueno, sabíamos que el mouse había detectado ahí así que estaba pensando en pasar a munición premium y así lo hacemos cambiamos a munición hit para poder pegarle en la torreta y vamos a intentar abrirnos y recolocarnos yo quería abrirme un poquito más hacia la derecha sin asomar ahí muy pronto a ver si alguno de estos arbustos me daba algo de cobertura pero bueno, eso es ser bastante iluso fijaros en el momento en que por ahí aparece ya me pinta yo ahí tengo poco tiro no voy a malgastar el tiro vamos a avanzar un poquito nos las vamos a jugar vale, vamos a contar con que a ver si le puedo pegar el tirito ahí no, bueno, pues venga buscamos lateral de torreta y efectivamente le conseguimos entrar y le pegamos una de 600 hemos comido una del ISTSA en esa posición no teníamos bien cubierto el glacis inferior del chasis y bueno, pues nada ahora aquí a moverse bien, ha caído ya por aquí un tiro de artillería eh, otra que nos cae gracias amigo no me empujes que es que tengo las orugas rotas no es que te quiera fastidiar es que simplemente no me puedo mover bueno aquí tengo demasiado elevado el morro del carro pero ahora vamos a pegarle al ISTSA yo aquí oh, como me ha dolido esa hit le ha rebotado está bueno, la verdad que arriesgué tenía que haber arriesgado un pelín más y buscarle un poquito el chasis pero bueno en principio yo contaba con que iba a entrar esa bueno, pues digo libraste la primera pero la segunda no la libras campeón no más 771 y venga echamos para atrás y aquí empieza la segunda virtud fijaros empiezan a rebotarnos ya más de un tiro yo quería colocarme por aquí teniendo ese arbusto que más o menos me diese algo de protección y por ahí está vamos, vamos, vamos a ver si consigo darle tiramos al hueco no entró pero el mouse se lo cargó nuestro compañero coliseo y ahí nos están lloviendo tiros a ver yo les decía bueno tengo al conqueror en principio fijaros todo lo que somos aquí arriba un E75 un lower otro conqueror vamos equipo aquí había bastante de acuerdo pero empiezan a caer el primero ha caído aquí el E75 este lower come y se retira y nosotros estábamos esperando y mira tengo que esperar que gire un poquito la torreta al conqueror y se la puedo colocar mientras tanto mi compañero seguía castigándole me había preguntado a ver quién quieres que pegue yo primero le dijimos que hiciese focus en el mouse y ahora que hiciese focus en el conqueror y estaba esperando a vale venga gírate un poquito ahí está se la come 660 lógicamente yo contaba con que nos hubiera pintado parece ser que no nos ha pintado pero esto es un poco engaño vale yo aquí estoy seguro ahora pos partida de que sí que está detectado por ese del flanco izquierdo porque luego ya veréis lo que pasa más adelante de acuerdo bueno aquí decide el conqueror no se retira sigue en la misma posición nuestro compañero le va martirizando pim pam pim pam la otra artillería también está haciendo focus y nosotros a ver a ver si le pegamos en la coronilla y lo mandamos a mover el garaje ya llevamos 3600 de año y ahora bueno pues eso parece que estamos en una posición aquí estamos ofreciendo mucho la barriga de acuerdo en caso en el momento que dispare me van a tener ángulo los posibles cazacarros que hay ahí al fondo hemos cambiado a munición AP y bueno decidimos echarnos para atrás ponernos opacos y pegar un blind shot a ver si pegábamos algo que hubiese por ahí ya os digo no le hemos dado a nada porque luego el resultado por partida no salió nada bueno el caso es que estábamos aquí fijaos cae otro y nos encontramos en que estamos solos ya aquí arriba el equipo quedó un poquito en stand by abajo al maxanatus bajó a defender a nuestra artillería y por ahí intentaba huir ese es strubel y pam empezamos a comer tiros pim pam pim pum venga nos echamos para atrás otro rebote venga otro rebote más seguimos zigzagueando otro tiro más que nos rebota pum otro tiro de artillería y yo le decía a la a coliseo compañero yo ya de aquí no salgo creo que me están pintando permanentemente así que intentaba buscar a ver en que posición me podía colocar yo aquí que no me estuviesen pintando pero yo estaba seguro que me estaban pintando desde esta zona vale desde esta zona de aquí no perdón desde esta zona de aquí yo estoy seguro de que me estaban pintando el caso es que bueno ahí está como veis a la mínima que me movía me detectaban así que nada intentaba recular pero ya era demasiado tarde tenía que haberlo hecho eh anteriormente otro tiro que nos comemos otro tiro que nos rebota pegamos un blind shot en aquella dirección demasiado elevado el tiro yo creo que cayó en otro mapa otro tiro rebotado ya llevamos 3600 bloqueados continuamos en moving otro tiro más oh libramos del escorpión vamos vamos por qué no te retiraste échate para atrás otro tiro más seguimos detectados por qué no utilizaste el cadáver compañero otro tiro de artillería y finalmente ese bloqueo mental eh que por qué nos hemos quedado ahí ese bloqueo mental nos ha llevado a perder la vida tontamente cuando podíamos perfectamente habernos colocado detrás o del E75 o terminar de retirarnos y escondernos o sea era tan sencillo como eso bueno la cuestión es que ahí jugamos mal pero fijaros lo que ha aguantado estando y detectado con todo el equipo enemigo defendiendo y enfocado en nosotros 4300 bloqueado al final 4300 hecho no está nada más pero no está nada mal perdón pero ahora vamos a ver que estaban haciendo nuestros compañeros porque es que el equipo se estaba desintegrando un poquito para adelante a la batalla estábamos aquí con el minimap y aquí se queda el señor almaxanatus la gran esperanza del equipo fijaros el estándar B ya está flanqueado ahí donde base poco le queda de vida ya solo quedan las dos artillerías y nuestro compañero que aquí estaba fijaros se le echa el 907 el del pelotón su artillería ya lleva 3 la cosa es que vamos le iban a empezar a llover le estábamos diciendo muévete muévete cayó ya al estándar ahora te van a flanquear y dicen tranquilos tranquilos que me he estado hinchando me he estado hinchando me tienen miedo ya primero por un lado no mires para ese lado que te va a caer por el otro pum otro artillería no lo tengo controlado dios que vienen ahora por detrás mira del frente cuidado por el culo fíjate no tienes tiro de izquierda pégale al de la izquierda no dale al de la derecha así estábamos el pobre estaba ahí loco tenía la munición rota y el los tengo tranquilos venga que me hincho por lo menos saco daño pim pam pum y a mover garaje el señor almaxanatus y bueno después de él poco tardaría en caer el señor coliseo vamos a ver el resultado pospartida para ver como fueron los números de la batalla bueno pues aquí estamos esta estrepitosa derrota que ha protagonizado el clan sidre y bueno no ha estado mal no ha estado mal como vemos hemos tocado y hemos bloqueado tiros del STA escorpión y S3A 50TP 907 varios tiros pero bueno entre las artillerias al final nos han borrado del mapa vamos a ver un poco la puntuación del equipo y aquí está aquí tenemos la puntuación del equipo donde el coliseo ahí se plantó segundo del equipo por experiencia 3400 de daño muy bien 4300 y el señor almaxanatus aquel que estuvo en posiciones de snipeo y que todo tranquilos con todo esto me voy a hinchar aquí lo tenemos gran aporte del señor almaxanatus y nada vamos a analizar un poquito ya el informe detallado pues bien en el informe detallado tenemos que hemos disparado un total de 12 proyectiles de los cuales 9 fueron impactos y 7 fueron penetraciones hemos conseguido 4314 de daño de los cuales a más de 300 metros fueron 625 me imagino que fue al cazacarros del final con el que estaba oyendo impactos recibidos 17 penetraciones 3 no penetraciones 12 o sea 12 tiros que hemos bloqueado impacto recibido a causa de daños por fragmentos hay 6 tiros de artillería daño bloqueado por blindaje 4340 no está nada mal enemigos detectados 1 y vehículos enemigos dañados 5 destruidos 2 daño causado por asistencia 882 aquí tenéis el desglose el tema de la munición y bueno poquito beneficio si hubiésemos sido cuenta estándar hubiésemos quedado en negativos vale también hemos quedado en negativos en siendo premium hemos perdido pasta pues nada gente aquí tenéis que os parece el tanque dejar de comentar lo que queráis like si os gusta dislike si no os gusta y como siempre un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los de siempre muchísimas gracias por estar ahí apoyando el canal y por estar siempre dando comentarios y nos vemos en próximos vídeos gente nos vemos por el campo de batalla chao